Jack, ¿alguna novedad? Sí, creo que hay buenas noticias, Harry. Me alegro mucho, Jack. Gracias, Christopher, gracias. Christopher podrá burlarse, pero yo sé cuánto has rezado. Ahora Dios responde a tus plegarias. No rezo por eso, Harry. Rezo porque no puedo contenerme. Rezo porque me siento impotente. Rezo porque la necesidad de rezar fluye de mí constantemente. Eso no cambia a Dios, me cambia a mí. Ya estamos todos listos.